Ok, imagina esto, estás conociendo a una mujer, todo va bien, parece que hay química, pero de repente, pum, algo cambia. Empiezas a sentirte confundido, como si estuvieras caminando en un campo minado emocional. ¿Qué pasó? Es posible que hayas caído en una de las muchas trampas que algunas mujeres, consciente o inconscientemente, aplican y lo peor es que ni te diste cuenta. Pero no te preocupes, vamos a desmenuzar esto, porque entender estas dinámicas puede ser un cambio de juego en tus relaciones. Y ojo, no es para criticar a las mujeres ni decir que todas lo hacen, sino para ayudarte a identificar cuando una situación no es sana para ti. 1. La trampa del juego emocional. ¿De verdad me amas? Esta es clásica, imagina que ella te dice algo como, si me amaras harías esto por mí, ¿verdad? ¿Por qué no me escribiste antes? ¿Ya no te importo? Suena inocente y hasta algo romántico, pero si lo analizas es un juego emocional que busca ponerte a prueba o peor, hacerte sentir culpable. Y de repente un día te ves haciendo cosas que no querías, solo para demostrar algo que sinceramente no deberías tener que probar todo el tiempo. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que hagas lo que hagas nunca es suficiente, es como correr en una rueda de hamster emocional, y lo peor es que entre más corres, más cansado terminas y menos valoran lo que haces. 2. La trampa de la validación constante. Hazme sentir especial. Ah, la validación. Algunas mujeres parecen tener una necesidad infinita de sentir que son el centro del universo. ¿Cómo lo hacen? Publican una foto provocativa y esperan que tú, como buen soldado o como buen fan, comentes algo bonito, pero mientras tanto están revisando los likes de los demás. Te piden que les digas cuánto las amas o que les recuerdes constantemente lo importante que son para ti. Lo irónico aquí es que tú te esfuerzas en darles esa validación, pero nunca parece ser suficiente, es como tratar de llenar un balde con un agujero en el fondo. 3. La trampa del futuro prometido. Un día haremos esto juntos. Este es sutil, pero peligroso. Ella te habla del futuro como si estuviera escrito en piedra. Cuando tengamos nuestra casa, aunque nunca hayan hablado seriamente de mudarse contigo, vámonos de viaje a tal lugar. Pero nunca hace planes reales para que suceda. Esto te mantiene enganchado emocionalmente, soñando con un futuro que parece estar siempre a la vuelta de la esquina, pero nunca llega. Es como caminar hacia un espejismo en el desierto. ¿Te suena familiar? 4. La trampa de los celos estratégicos. ¿Quién es esa? Uf, esta duele y es bien común. Imagina que estás tranquilo, pero de repente ya suelta algo como, parece que te llevas muy bien con tu amiga del trabajo o con tu compañera. ¿Por qué sigues a esa mujer en Instagram? ¿Por qué te llevas tan bien con tus amigas? Esto no siempre es inseguridad, cuidado. A veces es una táctica para reafirmar su control. Quiere ver cómo reaccionas, cuánto te justificas y si estás dispuesto a ponerla a ella por encima de todo. Y de todos. Lo peor es que si no manejas bien esta situación, puedes terminar pisando minas en cada interacción social que tengas. 5. La trampa de él te estoy probando o a ver si me ganas. Esta es tan común que a veces ni la notas. Ella ignora tus mensajes a propósito o te pone pequeños retos para medir cuánto estás dispuesto a esforzarte. No te responde de inmediato para ver si te desesperas. Hace comentarios como, si realmente te importara harías esto por mí. El problema es que si caes, terminas con un ciclo infinito de tratar de demostrar tu valor. Y spoiler alert, nunca es suficiente. Pero muchas veces nosotros, los hombres, somos demasiado predecibles emocionalmente. Nos gusta resolver problemas, complacer y evitar conflictos. Y esas características, aunque bien intencionadas, son el caldo de cultivo perfecto para que estas trampas funcionen. Además, algunas mujeres ni siquiera son conscientes de que están haciendo esto. Es parte de la psicología humana. No siempre es un plan malvado. Antes de seguir, tienes que saber que hay otras dos trampas aún más oscuras que una mujer puede poner a un hombre. Y esto, siendo un plan maquiavélico, porque son para sacarle provecho. Si quieres saber cuáles son, comenta quiero saber y haré el video lo más pronto posible. Y es que, aunque no lo creas, todas las mujeres hacen al menos una de estas trampas y tienen este tipo de conductas. De hecho, hay unas mentiras que siempre dicen y seguramente te las han dicho alguna vez. Lo peor es que les creemos. Para conocer esas mentiras, ve a ver este video. Ahí te digo cuáles son. No creerás que has vivido engañado toda tu vida.